Si usted me pregunta a mí, ¿usted va a ser candidato a presidente? Sí, voy a ser candidato a presidente por la producción, el trabajo, por un país normal y para abandonar la maldita grieta. Usted me pregunta, ¿está dispuesto a competir en un espacio más grande que el suyo con aquellos que piensan igual que usted, que están convencidos que hay que abandonar la grieta? Yo le digo sí. Y si me pregunta, ¿quiénes de Junto por el Cambio usted entiende que pueden competir con usted porque tienen posiciones similares, quieren gobierno de coalición y quieren dejar atrás la maldita grieta? Yo le puedo decir Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta. Son tres dirigentes, Junto por el Cambio, que han manifestado su voluntad también de ser candidato a presidente y yo no tengo problema en competir con ellos si organizamos un programa de gobierno y organizamos también un espacio político que contenga a la inmensa mayoría de los argentinos. Porque cuando usted hace una encuesta, ¿qué quieren los argentinos? El 47 a 50% quieren algo nuevo, que no sea. Ni el Frente de Todo, ni Junto por el Cambio porque estos dos esquemas ya fracasan. Si usted me pregunta, gobernador, ¿usted cree que hay que hacerlo antes de las PASO? Yo le digo sí, porque las coaliciones y los gobiernos de coaliciones no se arman después que alguien gana el gobierno. Se arman antes, se ponen de acuerdo en un programa, compiten entre ellos y uno de ellos es el que llega a la presidencia, pero ya vienen desde antes de las elecciones trabajando juntos. Tiene como ejemplo la concertación chilena, que fue exitosa durante mucho tiempo, el propio Frente Amplio en Uruguay o el propio actual gobierno de Uruguay que encarna al presidente de la calle Pau, que fue también un gobierno de coalición donde llegaron a acuerdos antes de las elecciones. Por eso sostengo que se tienen que hacer antes de las elecciones, porque después de las elecciones que alguien es elegido ya es más difícil que se puedan acordar cosas y Argentina tiene claramente ejemplos de esto que ha sucedido. Lo tenemos ahora, donde hay un pretendido frente de todos que no es otra cosa más que el cuarto gobierno quinerista, porque en definitiva este gobierno actual que ha fracasado rotundamente es el cuarto gobierno quinerista y se presentó también como una coalición, pero sin decir el programa. Y cambiamos, pasó lo mismo en el anterior gobierno nacional. Usted pregúntele a cualquier dirigente radical o del PRO si se habían puesto de acuerdo en la medida antes de hacer la coalición, no se habían puesto de acuerdo y por eso también es de que el anterior gobierno nacional fracasó. Entonces la lógica, lo que indica el sentido común y lo que indica en nuestro corazón los que queremos dejar atrás la grieta y queremos la Argentina de la producción, el trabajo y la normalidad, es que nos pongamos de acuerdo antes, que elaboremos un programa, que compitamos y que vamos juntos después a hacer este gobierno de coalición.